La campaña de Bajemos el Tono hace parte de una gran estrategia de convivencia digital. Para ello hemos diseñado múltiples herramientas digitales en distintos formatos que están disponibles en un repositorio web en la página www.bajemoseltono.com donde todos los ciudadanos podrán acceder y descargar audios, videos y diferentes memes para cada uno de los formatos en las distintas redes sociales. Con estas herramientas podremos intervenir en discusiones acaloradas y bajarle el tono a las mismas. Los debates y discusiones en la red enriquecen la democracia, pero los invitamos a hacerlo de manera respetuosa y con una sana convivencia digital. Por eso quiero invitar a todos los colombianos a que se sumen a la campaña Bajemos el Tono. Cuando veas comentarios violentos, exprésate con el contenido de Bajemoseltono.com